Yo soy seco, Marcos. Algunos juegos hay que comprar. O sea, yo, la mayoría me compro digital, no me voy a tirar el rollo. Pero hay algunos que sí me los compro físicos. Y, por ejemplo, he traído uno, ¿eh? Tampoco... Este es lo que tenía. ¡Qué tío! Xemue 3. Menuda mierda de juego. 60 eurazos. 60 eurazos. Día 1 de salida me lo compré. Que pone aquí. Day One Edition. Lo pone por aquí. Esto es lo que he traído. Vamos a ver. ¡Qué bueno es tener eso, tío! Bueno, sí, tío. A mí me gusta tener eso.